Grupo Toxicología. Somos una empresa de asesoría en toxicología y de evaluación de riesgos. Nuestras áreas son clínica, analítica, regulatorios, forenses, seguridad química y alimentaria e investigación y desarrollo. Nuestra empresa está en una etapa de certificación ISO 17.025 y 9.000. Nuestros profesionales son del área salud, química y medio ambiente con experiencia nacional e internacional. La calidad, confianza y confidencialidad son nuestra motivación en nuestras asesorías.